Determinación de las propiedades mecánicas del yeso. Resistencia a la flexión. Para determinar la resistencia a flexión del yeso necesitaremos una prensa, dispositivo para flexión, probetas de yeso y un flexómetro o regla. Las dimensiones de la probeta prismática de yeso son 160 x 40 x 40 mm. La separación de los rodillos de apoyo del dispositivo para el ensayo de flexión es de 100 mm. Colocamos la probeta de yeso en el dispositivo para el ensayo de flexión, centrándola sobre los rodillos de apoyo. Al poner en funcionamiento la prensa, el rodillo superior del dispositivo para ensayo de flexión aplica la carga centrada sobre la probeta de yeso. La velocidad de carga será de 50 N por segundo. Una vez producida la rotura, se toma el valor de la carga aplicada, F. Al menos se ensayarán tres probetas y se calculará el valor medio de la resistencia a la flexión. Los seis trozos se conservan para realizar seguidamente el ensayo de resistencia a la compresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!